Llegando noticia a último minuto, la noticia está en desarrollo, lo que se está produciendo en la ciudad de Juliaca. Esta noche, imágenes en vivo, estamos recibiendo saqueos en centros comerciales, tanto en Juliaca como en Puno. En este caso se trata del centro comercial Plaza Bea, por ejemplo, donde hay personas protestando que ingresan, ya no estamos hablando únicamente de dañar la propiedad privada o pública, sino en este caso de saquear esos locales. Más temprano, por ejemplo, veamos las imágenes que hemos ido reuniendo sobre lo que se podía apreciar, incendios, por ejemplo. Esto es en la tienda La Curazao, Promart también, se puede identificar. ¿Cuál es el objetivo de prender fuego a estos establecimientos? Teniendo en cuenta que hay muchísimos puneños que trabajan al interior, atendiendo no solamente a los clientes, están los trabajadores allí dentro, pero esta es la situación lamentable que estamos presenciando y a la que estamos asistiendo como país a esta hora de la noche todavía, recordando, por supuesto, que se ha lanzado una amenaza de tomar el centro de Cusco mañana con 20 mil personas que estarían viajando esta noche y posteriormente incluso llegar a Lima. Varios temas aquí que atender y desde el gobierno también, ¿Dónde está inteligencia para advertir inmediatamente? Hace rato nos estamos preguntando por qué no nos anticipamos a estas situaciones. ¿Qué está fallando?